La propuesta que ya tiene sus buenos 12 años, ¿no? Esta iniciativa de la carrera de letras de la UNLAR, que incluye además y convoca a distintos estudiantes de distintas carreras, y se llama Lecturas que nos unen. Y por eso está acá para charlar con nosotros la docente Ana Núñez. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo está? Muy bien, ¿usted? Bien, bien contenta porque pese a todo, seguimos haciendo y construyendo educación pública de calidad, también a través de nuestras prácticas de extensión universitaria. En este caso, vengo a contarles sobre el proyecto, las lecturas que nos unen, que va por la edición número 12, todo un evento que tiene que ser celebrado, porque definitivamente sostener en estos contextos propuestas sin presupuesto, y solo a partir del compromiso de los cuerpos docentes y los diálogos necesarios con estudiantes, graduados, no docentes, es parte de lo que nos parece que hay que hacer. ¿Te emocionas, profe? No, no, no me emociono, no me emociono, sino que me siento profundamente fortalecida. Comprometida. No solo por este proyecto, sino por el equipo, ¿no? Porque a lo largo de 12 años, piensen, ha ido variando. Claro. Y decían la carrera de letras, y ahora la carrera de letras es minoritaria en la conformación, somos cátedras de expresión oral y escrita en su mayoría, que para quienes no saben, bueno, dudo que no lo sepan, pero es un espacio de alfabetización académica. Y hay otras cátedras como este año con una profe de guión y narrativa, de diseño multimedia, se sumó el taller de cine y literatura, entre otros espacios que van, bueno, sumándose, acompañando y definitivamente dinamizando este dispositivo que, como todo dispositivo que perdura en el tiempo, tiene que ser continuamente revisado, repensado, evaluado, ¿no? Claro, claro. Para modificar y hacerlo crecer mejor, decimos. ¿Y cómo nace el proyecto, profe? ¿Cuál fue la propuesta y cómo ha ido cambiando también? Bueno, te cuento, nace en el 2013, año de la toma, al calor de aquel hecho histórico, refundante para nuestra casa, con la profe Mónica Loinás, a partir de una idea de la UNSAM, de la Universidad Nacional de San Martín, nos propusimos generar una comunidad lectora dentro de la UNLAR. Entonces, desarrollamos entonces la experiencia, la UNLAR lee carreras de abogacía, escribanía, procuración, leímos a Kafka, en la colonia penitenciaria, que aparte, bueno, daba cuenta de ese sistema de opresión, el hostigamiento, la tortura, y realmente nos ayudó hacia fines de aquel año a algo así, digo yo ahora, ahí intentando alguna hipótesis, elaborar, ¿no? Encontrar categorías que nos permitieran ordenar el horror que habíamos vivido y empezar a nombrar algunas cosas por su nombre. Fue una lectura muy impactante. Así arrancó, pero éramos todavía muy internos, ¿no? Muy hacia adentro. En el año siguiente, leímos a Bradbury, Fahrenheit, y ampliamos el público, digamos, las y los destinatarios, y ya desde 2015 es una actividad de extensión abierta, oficial, en la que interactuamos con las bibliotecas populares de la provincia, en distintos momentos ha variado, algunas veces más, otras menos, este año es concretamente con la biblioteca popular Mariano Moreno, pero entendemos que en ella la extensión, ¿no? Con las otras bibliotecas de la provincia, y el objetivo último de esta práctica de extensionista es, por un lado, fomentar un vínculo afectivo con la lectura. Nadie podría negar que en la universidad se lee, ¿no? Ahora, ¿se leen textos disciplinares? Claro. Textos que están disponibles para aprender, ¿no? Para acceder al conocimiento. Y muchas veces está como, yo diría, opacada la posibilidad del vínculo afectivo con aquello que leemos. Y esa es una de las apuestas de este proyecto. Disculpa que te interrumpa. No, no, decías, más allá que surge desde la carrera de letras, también lo interesante es esto, ¿no? La vinculación con otras carreras, incluso de otros departamentos, de otras disciplinas que no sean necesariamente las humanas. Digo, hay como una intención que creo que tiene que ver con esto que decís vos, ¿no? Poder transversalizar esas lecturas. Así es. Transversalizar y entender que las personas debemos ser y debemos inscribirnos como seres integrales, ¿no? Y las prácticas y las lecturas literarias forman parte de eso que somos, consciente o inconscientemente, porque cuántos textos literarios nos constituyen. Y sentís, Ada, o en este recorrido que llevan ya con esta propuesta, que existe esto de no se lee, o sea, los jóvenes o las jóvenes no leen. De ningún modo. Yo pienso, a partir de, aparte estoy, les cuento, haciendo algunos estudios superiores en la UNSAM, y con un docente de la casa que es... Profe, acercate un poquito. A ver, ahí está. Ahí está. Con el profe Francisco Alvarelo, que trabaja todo un desarrollo como parte de la ecología de los medios, de las lecturas transmedia, ¿no? Hace poquito hicimos una indagación aquí en esta universidad con unos compas, y constatamos que la gente lee cada vez más. Es decir, tal vez lo que ocurre es que es distinta la práctica lectora, ¿no? Es diferente. Tendemos rápidamente a juzgar, ¿no? Si es bueno, si es malo, si es poco, si es mucho, si es de calidad, si no lo es. Si cómo se lee, si no es. Bueno, y no nos preguntamos qué les pasa, que me parece que en esto está el foco de este trabajo que hacemos, qué les pasa a las personas que leen, cómo es la experiencia lectora, ¿no? Sin intentar controlar eso, sin juzgar, simplemente acompañando, acogiendo ese suceso, que sin lugar a dudas para nosotras es trascendente. En lo colectivo y en lo singular. ¿Y cómo lo manejan en el encuentro a la lectura? ¿Cómo es la propuesta? Bueno, te cuento. Anualmente elegimos una novela que por definición tiene que ser corta para que pueda hacerse. Este año trabajamos... ¿Querés un poquito de agua, Ana? Dale, el texto La vergüenza de Annie Ernaux, ganadora del premio Nobel 2022. Y leemos, damos de leer y luego nos encontramos en el mes de octubre siempre, esta vez 16, 17, 18, miércoles, jueves y viernes de esta semana, en la biblioteca con la que trabajamos, la Mariano Moreno, a discutir en talleres aquello que nos ha ocurrido mientras leíamos, pero también a compartir... Ahí estamos viendo en pantalla el flyer de la convocatoria. Las lecturas que nos unen, edición 2024, La vergüenza. La vergüenza de Annie Ernaux. Así es. Te decía que nos encontramos y discutimos los sentidos que surgen, que son individuales, pero que definitivamente aparece en esa construcción, en ese intercambio, una nueva mirada en esa intersección entre lo individual y lo colectivo. Porque aparece una nueva. A nosotros nos parece que este espacio de discusión, de socialización, de los sentires, de las miradas, de las perspectivas, de los ángulos, y en definitiva de las lecturas, también ayuda a construir democracia, nos ayuda a hacer emerger lo común, que es un asunto complejo, ¿no? Gracias, Pabli. Pero viene resultando y constituyéndose como una instancia significativa para quienes participamos de la práctica. Y que se tiene que dar necesariamente en lo colectivo. Digo, como vos decías, salir de lo individual o de la lectura individual y hay una... se enriquece, digo ahí, ¿no? Lo colectivo, ese intercambio. Ahora, Ana, ¿cómo eligen las lecturas? Bueno, hay distintos criterios, pero en general tiene que ser muy relevante el tema, ¿no? La clave en la que se aborda. Preferimos autores y autoras contemporáneos, de modo que las y los lectores puedan tener un contacto eventual con ellos y la extensión, desde ya, de la propuesta. Ahora, Ana, también pensaba en este cuestionamiento permanente que hay a la falta de lecto-comprensión, ¿no? Es decir, bueno, quienes llegan a la universidad o quienes salen del secundario quizás lo hacen teniendo que meterse de lleno en los textos académicos, probablemente, lo que fuera, y no existe, no existe. De hecho, se ha utilizado también para desprestigiar, ¿no?, la importancia de la educación superior y demás. Pero, ¿qué ven ustedes en eso? Prejuicio, prejuicio definitivamente. Yo soy profe de expresión, trabajo en la alfabetización académica y pienso que definitivamente cuando nos aproximamos a la cultura académica, estamos frente a una nueva cultura, ¿no?, que tiene que poder explorarse, analizarse, revisarse, para incorporar sus normas, sus singularidades y, bueno, hacernos más y facilitar, yo diría, promover mejores condiciones para que las y los estudiantes puedan atravesar más armónica y adecuadamente el proceso de incorporación a la nueva cultura. Los modos de decir, de producir, de interpretar textos en cada disciplina son singulares. Y de ahí que la alfabetización académica sea todo un desafío. Y por otro lado, decir que es una instancia transversal. Las y los estudiantes, y me incluyo en esto porque yo estuve el posgrado, ¿no?, aprendemos a lo largo de todo el proceso de formación esa singularidad en los modos de decir, interpretar, producir textos académicos disciplinares y pienso que reducir el análisis primero a un momento en lo definitivo y sin atender a la pluralidad de trayectorias y de rasgos específicos de la cultura es de mínima limitado, ¿no? Tengo la sensación de que ahí hay grandes limitaciones en ese juicio fundamentalmente vinculada a prejuicios. Sí, sí, definitivamente. Pensaba que por ahí cuando se incorporan también, hablando de prejuicios, ¿no?, esta propuesta está pensada para carreras, distintas carreras, no solamente las humanas o las que se presumen en principio que son las que más tienen estas prácticas, ¿no?, las ingenierías, bueno, ¿no?, de las ciencias quizás exactas o aplicadas. ¿Hay un prejuicio también ahí, o no? Sí, claro. Siempre pareciera que los estudiantes de ingeniería no leen, ¿no?, literatura. No, por el contrario, este proyecto lo que hace es rebatir esa idea definitivamente. Las jóvenes, los jóvenes leen y nos invitan a, nos dan la posibilidad a quienes conducimos este proyecto de aproximarnos a sus sensibilidades lectoras, ¿no? Y eso me parece que es maravilloso. Solo quiero hacer una aclaración respecto a lo que comentábamos sobre la comprensión lectora. Este proyecto no evalúa la comprensión lectora, no es el fin. Buscamos propiciar el encuentro con la obra literaria y por ahí dejar salir, dejar que ande el placer, ¿no?, respecto de la lectura. Por la interpretación, claro. Claro, una simple... Está bueno marcar eso, ¿no? Una de las primeras preguntas que aparece es, ¿les gustó o no les gustó lo que leyeron? Antes que nada, antes que nada. ¿Lo entendieron? ¿Qué hay que les paso con la lectura? Y luego sí, ya nos vamos a la obra, sus temas, sus subtemas, y definitivamente hacemos exploraciones propias sobre lo que leemos. Sin embargo, hay algo más, me parece, más colectivo y más general que nos preocupa tanto como lo otro. ¿Van a ser tres días, profe, los encuentros? Tres días porque son muchísimas personas las que participan. Qué bueno, qué lindo eso. Esperamos entre 80 y 100 participantes por jornada. ¡Qué bueno! Y no es que son tres instancias distintas, sino que se replican con los debates sobre el libro, con distintas talleristas y lectores y lectoras. Estamos charlando con Ana Núñez, que es docente de aquí de la casa, y este proyecto de la lectura que nos unen. Ana pensaba también para afuera, ¿no? Vos hablabas de un trabajo de extensión, capaz por ahí no se entiende muy bien la función extensionista que tienen las universidades también. Digo, ¿cómo conectar con ese mundo que hay afuera? Bien, yo lo que es sobre la extensión, quiero decir que de ningún modo pensamos en términos de transferencias remitiéndonos a la idea bancaria. No. Construimos con este proyecto, las lecturas que nos unen, construye con las bibliotecas populares y trabaja sobre una situación problemática. Y una gran pregunta, ¿cómo aproximar nuevas y nuevos lectores a estas casas que resguardan fundamentalmente el patrimonio escrito de la provincia, de la región, incluso mundial? Pero, digo, fundamentalmente el patrimonio escrito porque también tienen otros formatos para resguardar patrimonio. El objetivo último es aproximar a lectores de SIA y es objetivo también que se incorporen como usuarios, usuarias de las bibliotecas. Muchas y muchos de los participantes no han ido nunca, no saben dónde queda la Biblia y realmente encuentran ahí un gran aliado, un espacio para estudiar, para pensar, para buscar, para desandar caminos que por ahí hasta entonces no habían siquiera pensado, pero también para participar de otras ofertas culturales. La Biblioteca Mariano Moreno particularmente, como las otras, además de libros, tienen propuestas vinculadas con el teatro, con la danza, con la música. Entonces, son grandes promotoras y fomentadoras las BP de la cultura. Entonces, nosotros creemos que ahí hay un gran desafío, ¿no?, de seguir aproximando, construyendo y en el proyecto en sí consolidando una comunidad lectora. Porque imagínate que hace 12 años se realizaban cambiando las obras, pero la práctica se sostiene, ya no solo la garantizamos, sino que nosotras apostamos a consolidarla, hacer de esa una mejor y más, sí, una práctica más profunda. ¿Cómo tienen que hacer si hay alguien que nos está mirando y se quiere sumar, profe? Sumarse, simplemente miércoles, jueves y viernes, desde las 18.30 horas, vamos a estar en la Biblioteca Mariano Moreno, ex peatonal 9 de julio, número 59, se llama Plaza de las Madres, no, peatonal de las Madres. Actualmente, ahí, entonces, sumarse, llegarse a la Biblio y participar. Bien, genial. Es abierta, gratuita, libre, plural, así que bienvenidas. No se le va a cobrar nada, ¿qué? No se le va a cobrar nada. Por supuesto que no. Van a leer y van a disfrutar. Ana Núñez, te pido, Ana, me parece que es pertinente, muy cortito, una reflexión, que creo que hay, ayer, bueno, la diputada Lilian Lemoyne decía, y quizás iba en contra, ¿no?, de la Facultad de Filosofía y Letras, y hablaban como quizás una idea de la preponderancia de las carreras de las ciencias exactas y demás, como diciendo, bueno, estas son las carreras que tienen salida, pues son las que van a sostener la productividad del país, de algún modo, ¿no? Bueno, venís de las ciencias humanas, sos docente, y un poco este proyecto tiene que ver con eso. ¿Qué opinás? Bueno, primero que es histórica la tensión, ¿no?, entre estas líneas. Me parece que definitivamente ese posicionamiento, además de reduccionista, atrasa, ¿no?, porque tanto las ciencias humanas como las sociales nos han permitido pensarnos como sociedad, como comunidad, complejizar nuestras lecturas y, en definitiva, generar herramientas para propiciar vidas vivibles para las personas en condiciones más dignas, desde, no sé, las dinámicas comunitarias para construir lo común, hasta la reflexión sobre asuntos tan complejos como, no sé, la salud mental, ¿no? Es decir, me parece que, bueno, las prácticas de lectura. Las prácticas. Sobre las que siempre hay críticas, ¿no? Por cierto, críticas, aparte, críticas muy prejuiciosas. Pienso que atrasa, pero es medio, tengo la sensación como un clima de época, el atraso, ¿no? De los debates. El cuestionamiento al saber poner en jaque la construcción del conocimiento científico, bueno, hay terraplanistas, ¿no?, impulsando eso, esa vía, aunque usted no lo crea, antivacunas, bueno, gente que realmente, digo, tendrá sus razones para hacerlo, pero en el ejercicio de su derecho no puede impedir que otros hagan otras opciones y recuperen aquello que definitivamente la ciencia, el saber científico, nos provee y nos permite, en consecuencia, vidas mejores. Quiero hacer, a propósito de esta invitación a la conversación sobre esta señora, un comentario. El jueves nosotras, nosotros, docentes, no docentes, tenemos un paro general, ¿no? En reclamo de la ley de financiamiento universitario que permitiría un sostenimiento más adecuado para planificar, programar, proyectar la vida de la universidad pública laica y gratuita argentina y, por supuesto, el desarrollo científico. Ahora bien, nosotras tenemos esta situación el jueves, que tenemos esta actividad con mucha antelación acordada con la Biblioteca Popular, que tiene otra dinámica, ¿no?, distinta a la universitaria. En esta oportunidad, nosotras hemos decidido continuar con la actividad que, insisto, es, entre otras cosas, de las que no tienen financiamiento, aún habiendo sido presentada antes, ¿no?, de esta situación concreta y hemos decidido llevarla adelante porque entendemos que la universidad pública se sostiene como proyecto institucional, pero también a partir de los lazos individuales y colectivos que constituimos y con los que nos comprometemos y que tenemos que sostenerla. Aparte, la Biblioteca Mariano Moreno es una gran defensora de la educación pública, ¿no? Y creemos que ese también va a ser un buen espacio para repensar y seguir discutiendo las estrategias para defender la educación y la universidad en particular. De paso, hoy a las 18.30 y a Asamblea Interestamental, aquí en el Rectorado, 19.30. 19.30. Bueno, ahí está. Entonces, no se suspenden, muy por el contrario, un espacio que va a servir también para seguir visibilizando, ¿no?, esta lucha por la educación pública. 16, 17, 18, las lecturas que nos unen. Ana Núñez, gracias por llegarte estos minutitos por acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y, bueno, ojalá puedan acercarse, las esperamos. Me encanta. Leí un libro de esta autora. ¿Cuál? El Acontecimiento. El Acontecimiento. Tremendo libro. También los recomendamos. Tremendo. Tremendo. Los recomiendo especialmente. Gracias, Ana. Gracias. 37. La… La…